MÉXICO, NOTIMEX Guión El tema del aeropuerto no implica un conflicto con inversionistas, empresarios, ni mercados, quienes querían invertir en Texcoco, ahora lo podrán hacer en Santa Lucía, afirmó el presidente de la mesa directiva del Senado, Martí Batres. Continuará buena relación con empresarios. Esa es mi opinión personal, habrán quien tenga otra y la respeto, pero en todo caso, es positivo que se haya consultado a la ciudadanía sobre este tema, aseguró. Santa Lucía no es ninguna sorpresa El legislador de Morena consideró que es positivo que se haya convocado a participar a los ciudadanos en la consulta sobre el aeropuerto, y señaló que la alternativa de ampliar la base aérea de Santa Lucía no es ninguna sorpresa. Recordó que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, hizo ese planteamiento desde que era candidato, y la gente votó por él sabiendo que tenía este proyecto, pero ahora se abrió la posibilidad de que la gente opinara y fue quien quiso hacerlo. Beneficios ecológicos además, advirtió que cancelar el proyecto de Texcoco traerá beneficios ecológicos a la ciudad, porque continuar con dicha obra implicaba colocar una losa más que impedía captar agua de lluvia. La ciudad de México se ha hundido más de 10 metros, y seguir tapando los poros por donde entraba agua al subsuelo implicaba condenar a la ciudad al desastre, por las fallas en la infraestructura hidráulica, las grietas en la zona oriente y otros problemas, explicó. Sobre el diálogo que pudieran establecer los inversionistas con el gobierno electo, dijo no tener información, pues la tiene el equipo de Andrés Manuel López Obrador, y calificó como positivo que se hable con los inversionistas. Respecto al papel que podría jugar el empresario José María Riobó en el proyecto del aeropuerto, Batres Guadarrama desmintió que se vaya a convertir en el empresario del sexenio, pues se dedica al cálculo estructural y no a la construcción. Respetarán derechos humanos de la caravana migrante en relación con el tema de los migrantes centroamericanos en México. El legislador comentó que la Cámara Alta tiene como criterio general el respeto absoluto a los derechos humanos de los migrantes. Especialmente, el cuidado de los niños, niñas, adolescentes y adultos mayores, siempre bajo la visión del respeto absoluto a los derechos de todos, y conscientes de que México es país de origen, destino y tránsito. Gracias por ver el video.